Vamos a tomar el Peak Drum a ver que sale Camine eso ahí, parece que hubiese subido de la conca Que calor Me dijo que se que tenía que comer Pero veas vuelve a ir a ti Si es gues No te dejaste una gente que tengo Te dejaste una una y que la compor Que te cuente una que será 20 horas de eve Que fila que nos hicimos para el Peak Drum No podía dejar en la sala Hay que hacerlo, el que vino a Hong Kong tiene que hacer el Ero Peak Drum ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!